Les habla Gustavo Álvarez García Zaval y esta es mi columna titulada El Fútbol y publicada en el diario ADN. Los directivos del fútbol no pueden pasar de agache, escondidos detrás de un país que se sintió representado felizmente con su selección en el campeonato mundial. Y menos, tapados en el montaje mediático de mostrar como éxito el haber llegado hasta donde llegaron. Y no pueden pasar de agache porque tienen que decirle al país por qué en el partido contra Japón, y tal vez en alguno de los otros, pusieron en plantilla a los que evidentemente requerían figurar en la vitrina para que sus manejadores o agentes pudieran valorizarlos y no los que el sentido común esperaba. Y no pueden hacerse tampoco los vendejabones porque tienen que explicarle a la afición cuál es la verdadera relación de los tres agentes de futbolistas que denunció el doctor Hernán Peláez que no sólo estuvieron en la reunión con las familias el día de descanso, sino que se hizo evidente su influencia en la selección de la plantilla para enfrentar a los rivales. No podemos olvidar que los dirigentes del fútbol, encabezados por don Jesurún y don González, los mandamases, no nos han dicho aún por cuál razón sacaron de verdad al señor Perdomo del staff directivo del fútbol profesional. Y deberían, si tienen vergüenza, hacer conocer públicamente el resultado de la auditoría que contrató el señor Perdomo y que ocultaron en alguna gaveta para que todos se olvidaran. Y más todavía, esos mismos señorones del fútbol y el señor superintendente de Industria y Comercio, el doctor Robledo, deben decirnos hasta dónde llega la responsabilidad en el manejo de la venta de las boletas de las eliminatorias por debajo de la mesa y por parte de los familiares de esos mismos dirigentes. Colombia no es Argentina y la de Mayor no es la AFA, pero los hilos que se dejaron conocer en esta Copa Mundo y en las vísperas bien merece que se lo expliquen a una afición a la que no se debe explotar tan miserablemente.